Con el permiso de ustedes, señores, voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día en el puerto de San Blas Juan Villanueva, su nombre de pila, un sonorense cavar Dejo su rancho y su esposa querida, por una muerte venga Desde Caborca, Sonora, se vino por el desierto de Altar En busca de él que matara a su hermano, por una deuda de azar Alguien lo vio por Santana y Nogales, en su caballo veloz Y preguntando llego hasta Hermosillo, y hasta Ciudad Obregón En Guatabampo le dieron noticias, un mayoré por ahí Yo estoy seguro que el hombre que buscas, se fue para Nayarit Sin detenerse un momento siquiera, Juan su camino siguió Y amaneciendo llego a Camoreta, y por Tecua la pasó En la cantina cercana a la plaza, al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra, cuatro balazos le dio Con el permiso de ustedes, señores, voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día, en el puerto de San Blanc Gracias por ver el video